Esta gestión escolar, le mostramos a aquellos que no les fue tan bien, a aquellos que tenían que reforzar. ¿Cómo terminaron esta gestión? No, los tres están en reforzamiento. Ya no, los tres están en reforzamiento. Sí. Física. ¿Física? Sí, física. ¿Y tú? Biología. Mil felicidades. ¿Y usted de sus diplomas, chicas? Nos faltó. He aprobado. ¿Has aprobado? He aprobado el año. ¿Hemos aprobado esta última parte? Sí. ¿Valió la pena pasar clases hasta el último momento? Sí, valió. Hemos llorado al final, pero hemos pasado. ¿Aprobaste ahora? No. ¿Por qué? He aprobado por química. ¿Pensando en los químicos? No, sí. ¿Pensando en la fiesta? No, en mi chico. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Van a hacer huelga? No, voy a tener que entrar a SEMA nomás. ¿Hoy diste tu reforzamiento? ¿Cómo te ha ido? No. ¿Qué? ¿Seguro que te fue bien? Nada. ¿En qué materia estabas ahora? Artes. Artes. ¿Qué? 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 Nada más, he aprobado. Bien. Está bien feliz. ¿Eso? ¿Con él y de vos? Yo he venido por él y a presentar algunas cosas. No estaba en el forzamiento. ¿Qué materia te está mostrando? ¿Química? Todos por química. Todos por química. Ajá. ¿No era mejor que se separe para probar química? Intentamos, pero no pudimos a principios y al último quisimos reunirnos, pero yo creo que más o menos. Chicas, ¿no era mejor hacer huelga? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Era mejor esfuerzo. Es mejor el esfuerzo. Sí, decían a nuestras mamás que ya hemos pasado de año. Con el sudor de la cabeza han aprobado. Sí, con el sudor, con el pensamiento y todo eso. Chicas, no pierdan esa alegría, esa juventud y al año estudiar duro. ¿Va a ser un compromiso que al año sí estudiamos? Sí, compromiso. De corazón. Mami, no quiero que me pegues. Igual. Igual lo mismo. De la fotografía. Igual lo mismo. Igual lo mismo que ellos. Que vivan. Reprobaron. ¡Corazón! ¡Gracias!